¡Buenas! Ya sé que muchos estáis entusiasmados con el nuevo juego de Sly Cooper Ladrones en el tiempo. Por desgracia tengo órdenes estrictas de no revelar ningún secreto. Me dijeron que no podía decir nada, y no me gusta un pelo cuando la gente me dice que no puedo hacerlo, pero encontré un vacío legal. Si lo que dice Benly es cierto, y normalmente lo es, hay un pequeño porcentaje de la población que posee habilidades psíquicas. Así que todo lo que tengo que hacer es pensar en los secretos y alguien me leerá la mente. Esto… esa última parte… mejor que la gente no se entere de eso… y si sigues leyéndome la mente… para allá. ¿Sabes qué? Creo que esta política de no revelar secretos es… sencillamente genial. Parece que vais a tener que jugar al juego para descubrir todos los secretos y misterios en Sly Cooper Ladrones en el Tiempo. Sly Cooper Ladrones en el Tiempo Estando, en la descripción conectada para vivir para ocuparse y terminar de estarûndado.